Música Gangsta shit You know Rey, Rey, Rey King With this nigga Ricky Reyes You know Ricky Reyes Indica brother Mera dime Fabi Hace cuatro meses que yo no escribía Pero ahora que regreso vine a partir Ey, me sale muy fácil esto de fluir Rompiendo los trap y rompiendo los drill Tengo tres vapos en mi carro Cadillac Barra por barra, cabrón, mi comeback Todos mis porsas son como un knockout, por eso me quieren matar for to pack Mira, dime Ricky, indícame G, soy el favorito de todos los OG Todos a las mierdas sin saber de mi, le damos John Pass y salimos free Real hasta la muerte como dice Anuel Le compro a la nena las gafas cartier, la busco en el carro los asientos piel Ustedes frontean y todos son candy, mira, dime Ricky Besitos pa' Mandy, rekin, Ricky, rellenos somos los Kangri Tenemos la calle prendida, es un falla, cabrón, no me tire porque siempre falla Rekin si la rompe y nunca ensaya, yo no tengo compes, no sobran las tallas Los Diamond 4 out, nigga en VBS, nigga roll it up, put the gas in the pyres Los gantes que son gantes, no escuchan BTS I just put my dick like Sony, I prefer Anuel because I don't like Bad Bunny Mera cabrón, tú sabes con quién yo ando, con Ricky Reyes, oíte mamabicho Me toca a mí Ricky Reyes Que se jodan todos esos cabrones Que a la espalda hablan todos de mí No vive lo que componen Por eso yo hablo de romper toto y corazones Que se jodan todos esos cabrones Que a la espalda hablan todos de mí Que a la espalda hablan todos de mí No vive lo que componen Por eso yo hablo de romper toto y corazones La S de Santiago y la C del Cristo Lo más duro que un man no han visto El fucking Goku ultra instinto Tiro un punchline y provoco un cataclismo Nunca es lo mismo Gracias a Monkey contamos los fajos Estas bitch lo que quieren un tajo Y me relajo con tanto trabajo Valdés sube el bajo Pa' romperle en dos Sus mujeres yo la tengo en tomato Ya la tengo en tomato De tantas fotos que me envían mi galería Se parece a VanGross De tantas fotos que me envían mi galería Se parece a VanGross No vive lo que componen Por eso yo hablo de romper toto y corazones With this nigga Ricky Reyes Ricky Reyes en la casa Rey, Rey, Rey King Gangsta shit Mera papi Nos fuimos de level nivel leyenda viste Ja ja, ya tu sabes ya You know Big, Big Company Ja 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 Free Jason Yeah Vite mamabicho Mera Siempre ando con los mío Topstar Mesh Inc Mera baby Nos montamos en un drill Nos montamos en un trap Y la rompemos aquí Y la rompemos allá Rey Valdés La compañía Hay que hablar más Ya tu sabes lo que hay Tepairus 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 Tepairus